Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, lo primero disculpas que hace dos semanas que no subo vídeo pero como vais a poder comprobar a lo largo de este vídeo he estado un poquitín ocupado jugando a Breath of the Wild pero madre mía que entretenido y que bien me lo he pasado. En este vídeo os voy a comentar un poco cuál ha sido mi experiencia porque, bueno, los que seáis más veteranos ya sabéis que en su día en 2017 hice serie de este juego, la única serie de juego completo que he hecho en el canal me lo pasé entero y tardé dos años porque se me hizo un poco bola la serie y al final se acabó alargando la cosa más de lo que yo tenía planeado en su momento. Esta vez no he tardado dos años en pasármelo sino dos semanas y la verdad es que el juego, bueno, a ver, evidentemente me ha parecido un juegazo pero sí que es cierto que hay algunas cosillas que tal vez sea porque es mi segunda vuelta, tal vez sea porque ahora tengo más experiencia, he jugado más juegos hay algunas cosas que me han chirrado un poquitín, pero bueno, en general es un buen juego, ¿vale? pero hay algunas cosas que tengo que comentar en este episodio de opinando de videojuegos así que sin más vamos a empezar hablando ya de Breath of the Wild porque se va a quedar un vídeo, espero, no muy largo pero ya veremos. Vamos a empezar hablando como siempre de la historia. La historia, a ver, tampoco es, ya sabéis que es un poco lo que más se le ha criticado al juego sí que es cierto que una de las cosas que me he dado cuenta es que en realidad hay más historia de la que yo recordaba pero bueno, evidentemente tal vez este sea su punto más flojo del juego. El juego comienza con nosotros, con Link. Curiosamente en este juego no le podemos cambiar el nombre, es Link, aunque bueno, yo nunca se lo cambio pero bueno, por si alguien lo suele hacer no se le puede cambiar el nombre. Aparecemos con Link despertando del santuario de la vida en la meseta de los albores. Link se despierta sin ningún tipo de recuerdo, sin ningún tipo de memoria y oye una voz, que luego más tarde sabemos que es de Zelda, que él está llamando. El caso es que Link sale del santuario en esa famosa escena que seguro que habéis visto porque es mitiquísima y un poco se nos presenta el mundo de Breath of the Wild. Un mundo desolado por algo que ocurrió hace 100 años una gran batalla en la que Ganon salió victorioso, Link quedó gravemente herido y tuvo que recluirse en el santuario de la vida y Zelda está atrapada en el castillo luchando o intentando contener a Ganon para que no despierte todo su poder. Y esta es un poco la sinopsis, este es un poco el contexto en el que nos dejan libres por el mundo, libres vagando. Curiosamente está todo desolado pero aquí está todo el mundo Happy Flower y todo el mundo vendiendo sus cositas y tal. Tampoco se ve la gente muy afectada pero bueno. Y la historia es un poco eso. A diferencia de otros juegos no vais a encontraros cinemáticas mientras estáis jugando a no ser que vayáis al tema de los recuerdos que ahora hablaremos de ello. Pero la historia es un poco eso. Es la historia que te plantean en el mundo, luego hay una cinemática y ya está. Y ya hasta el final del juego, si quieres, no tienes por qué ver ninguna otra cinemática. Y esto es algo que me ha gustado, la verdad, porque la historia se cuenta a través del mundo. Se cuenta a través de conversaciones que tienes con personajes, se cuenta a través de la estética de los escenarios, los diseños, cómo está todo derruido. Uno de los ejemplos más claros es la región de Akala del juego, que es la que está al noreste del mapa. Esa región está desolada, está llena de guardianes tirados, está llena de construcciones destrozadas. Y en general el juego te está transmitiendo todo el rato que hace 100 años aquí se lió parda la cosa. Y es algo que me gusta porque la historia no se entromete en tu experiencia. No te mete presión para contarlas. Si a ti no te interesa, si a ti te interesa ir simplemente al gameplay, puedes hacerlo sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, para los que estamos más interesados, un poco en que nos cuenten más chichas sobre lo que ocurrió, están los recuerdos. Los recuerdos son pequeñas, pequeñas de 2-3 minutos cinemáticas que están repartidas por el mapa. Tú tienes en tu piedra Sheikah, que es como una especie de tablet, un Wii U Gamepad más bien, ahí tienes fotos de distintas ubicaciones del mapa que tienes que intentar localizar. Y cuando llegas a ella, pues salta un recuerdo, esa pequeña cinemática, donde te cuenta un poco, un poco, tampoco mucho la verdad, sobre lo que pasó. Y más concreto, sobre los personajes. Evidentemente, los protagonistas son Zelda y Link, pero también podemos saber un poco más de los elegidos. En general, ya digo, puedo entender el planteamiento de la historia, puedo entender que este juego, que sobre todo se llama Breath of the Wild, tiene mucho énfasis en el mundo, y por lo tanto, tenían que elegir si le daban atención a la historia o le daban atención al mundo, porque son cosas que pueden chocar un poco. Es decir, si te empiezan a meter cinemáticas, al final de alguna manera tienen que limitar tu recorrido. Si quieren hacer que seas libre, que puedas ir a cualquier lado, tienen que reducir la cantidad de cinemáticas y te tienen que contar la historia de otras maneras. Lo puedo entender y no me desagrada, pero sí que es cierto que tal vez donde más me ha chirriado esto ha sido en la introducción a las distintas zonas del juego. Lo normal, digamos, lo normal a la hora de jugar el juego es que te hagas las cuatro bestias divinas antes de ir a por Ganon. Entonces, cuando llegas a cada una de estas zonas, que son como biomas totalmente diferenciados, te presentan un poco a los personajes que están viviendo en la actualidad, un poco los sucesores de los elegidos, y un poco cuál es la situación. Todos tienen algún problema relacionado con las bestias divinas. El problema es que ahora que ya he jugado a juegos como Ocarina of Time o Skyward Sword, que en su momento cuando jugué a Breath of the Wild no había jugado, pues sí que es cierto que he echado en falta ahora una introducción un poco más profunda de los personajes, porque, por ejemplo, el que se me viene a la cabeza más claro, cuando llegas a la región de los Orni, un poco la introducción que hay hasta que llegas a la bestia divina y te metes en la bestia divina es prácticamente nada, o sea, son diez minutos como mucho de juego. Tiras unas flechas y ya estás listo para ir a por la bestia divina. Y sí que es cierto que, pues, por ejemplo, me estoy acordando de Nocarina of Time, cuando llegas a la región de los Zora, tienes una mazmorra entera antes de llegar, digamos, a tu objetivo real. Entonces sí que es cierto que me ha faltado un poco eso, me ha faltado un poco algo más de desafío, algo más de, oye, pero estás preparado o tal, conoce bien nuestro contexto. Porque, por ejemplo, cuando llegas a la zona de las Gerudo, pues cuando te metes a la bestia divina, te dice, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, digamos, la que es ahora la matriarca de las Gerudo, te dice, Link, no me defraudes. Y es como, pero cómo, cómo que no te defraudes y nos acabamos de conocer, o sea, literalmente me has traído aquí y ya está. No nos conocemos, no te puedo defraudar, no sabes cómo soy. Entonces sí que es cierto que me ha faltado un poco eso. En el resto no pasa nada, ¿vale? Cuéntame la historia con recuerdos, no pasa nada. Pero aquí en concreto sí que es cierto que estaría bien. Estaría bien un poco más de desarrollo antes de ir a las bestias divinas. Ya hablaremos de las bestias divinas, no os preocupéis, hay mucho de lo que hablaré en este vídeo. Pero bueno, eso, que con esta segunda vuelta sí que es cierto que le he visto un poco las costuras en este tipo de cosas. Vamos a hablar de los gráficos. No hay mucho que hablar de los gráficos, simplemente decir que el cel shading es precioso. Este juego se ve alucinante, los colores son vibrantes y en general el escenario brilla. Es impresionante. Y además hace que el juego no envejezca. Porque recordemos, que es que a veces se nos olvida, que este juego tiene ya 6 años. Y se ve como si fuese un juego que sale hoy. Bueno, de hecho va a salir Tears of the Kingdom el viernes, pero ya me entendéis, ¿no? Es un juego que, bueno, pues perfectamente podría ser un juego de este año. Se ve muy bien y me encanta. Yo creo que este juego le va a pasar como a Wind Waker. Es un juego que no va a envejecer, porque Wind Waker lo juegas ahora y se ve perfecto. Vale, si a lo mejor los polígonos no son muy detallados, pero se ve perfecto. No tiene, no ha envejecido. Y este juego tampoco va a envejecer. Es impresionante lo bien que se ve. Pero bueno, vamos ahora un poco así con la chicha, con el asunto de Breath of the Wild, donde destaca y es el gameplay, son las mecánicas. Y aquí sí que, aquí sí que hay de lo que hablar. En primer lugar, una de las cosas que más me ha gustado es la gran cantidad de armas que hay repartidas por el escenario. Es impresionante. Tienes cofres, tienes armas que tienen los enemigos, tienes armas que te encuentras por ahí y todas ellas son diferentes, tienen un diseño muy distinguido, unas cualidades a la hora de usar las Link, incluso las propias animaciones que hace cuando atacan diferentes, incluso tienen propiedades, ¿no? Pues lo, por ejemplo, lo de que las armas que son metálicas les pueda caer un rayo. Son tonterías, pero, jolín, está muy bien pensado. Sin embargo, sí que es cierto que hay algunas armas que duran demasiado poco. Hay gente a la que no le ha gustado la mecánica de que las armas se rompan. A mí tampoco me desagrada porque te fomenta a que pruebes armas porque al final, si las armas no se rompiesen, ¿qué harías? Te quedarías con la más potente y punto. Y entonces, incluso, también la mecánica de OBAP con lo de darte más huecos en el inventario se quedaría un poco flojo. Entonces, no tengo queja en el sentido de que se rompan las armas. Tengo queja en el sentido de que algunas duran muy poco. O sea, a lo mejor son 5 o 6 golpes y ya. El arma está a punto de romperse. Otro golpe, se ha roto el arma. Hombre, aguanta un poco más. Quiero decir, es un arma de hierro. No creo que te rompas con tanta facilidad, ¿no? Eso es lo único. Es la única queja. Podrían durar un poco más. No me importa que se rompan, pero que no se rompan tan rápido. O la espada maestra, por ejemplo, que enseguida das 4 golpes. La espada maestra se está debilitando. Es como, bueno, pero ¿cómo que se está debilitando? Si es la espada maestra... En fin, es un poco lo único. Pero el hecho de que haya muchas armas me gusta. También tenemos el tema de las habilidades. El juego cuenta con 8 habilidades. Podríamos decir, 4 son las relacionadas con la piedra Sheikah y son las que desbloqueas al principio del juego cuando sales de la meseta de los albores. Y las otras 4 son las que consigues al derrotar a las bestias divinas y son un poco, pues, distintas cualidades de los elegidos. Y la verdad es que en su momento, cuando jugué el juego, me gustaron mucho las habilidades. Pero ahora, después de haber jugado a Age of Calamity, he echado un poco en falta las habilidades en el combate. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, viniendo de Age of Calamity, en Age of Calamity puedes usar el paralizador para paralizar a los enemigos. Y en este juego sí que es cierto que puedes hacerlo, pero solo lo puedes hacer cuando lo mejoras y dura muy poco en comparación a Age of Calamity. Y es algo que no me acordaba, la verdad. Cuando he vuelto a este juego no me acordaba. Lo daba por hecho un poco viniendo de Age of Calamity. Y claro, cuando me di cuenta, pues, fue un golpe bajo, la verdad. Porque se echa un poco en falta poder utilizar más estas habilidades, mejor dicho, durante el combate. Sí que es cierto que las usas en algunas batallas contra jefes, pero en el combate contra un Bokoblin, en el combate contra un Lizalfo, no las usas prácticamente nunca. Tal vez el Témpano si estás en el agua, pero poco más. Entonces sí que es cierto que habría... Bueno, me hubiese gustado que se hubiesen usado un poco más esas habilidades. En cuanto al resto de habilidades, las otras cuatro de los elegidos, decir que para mí las únicas que son útiles de verdad son la de Mipha y la de Revali. Las otras dos, la de Daru, que es más bien molesta. Y la de Urbosa, la verdad es que la consigues tan tarde que no la usas. Yo no la he usado en la partida. Pero bueno, están bien. Te puedes pasar el juego sin ellas, la verdad. Bueno, la de Mipha, no. La de Mipha está bien tenerla. No, esa no viene mal. Una cosa que sí que me ha gustado y que no deja de impresionarme, porque por más juegos que haya jugado después de Breath of the Wild, es que no me he cruzado con ninguno que lo haga tan bien como este, es el tema de la inteligencia artificial de los enemigos. Y no es que los enemigos te vayan a poner aquí a hacer integrales, pero son inteligentes en el sentido de que tienen un comportamiento que es que es muy orgánico, es que están muy bien hechos. Por ejemplo, el Bokoblin se sorprende cuando tú le golpeas, el Bokoblin se cae y suelta el arma. Si tú se la quitas, él hace, ¡ah! Se sorprende. O el Hinox, cuando le estás disparando flechas, le tienes que dar en el ojo, cuando ya la has dado dos o tres veces, de repente cuando se levanta ya va con una mano tapándose el ojo. Son cosas muy tontas, pero están muy bien porque hacen sentir que los enemigos son algo más que un simple bloque de polígonos que está acercándose a ti, intenta matarte, tiene algo, algo ahí. Y eso la verdad es que le da una capa extra que sienta muy bien. O por ejemplo, el Lizalfos. El Lizalfos puede disparar, entonces como puede disparar, como con la lengua, cosas raras, como puede disparar, él es consciente de que tiene esa ventaja de distancia y entonces intenta que no puedas acercarte a él, siempre está saltando hacia atrás para mantener siempre la distancia. O que, por ejemplo, si le tiras una bomba a los enemigos, estás a lo mejor en lo alto de una colina y le tiras una bomba, ellos ven de repente algo que no le escuadra y le pegan una patada para mandarla lejos. Son tonterías, pero jolines, está muy bien, está muy bien. Y en general, si hablamos del mundo de Breath of the Wild, me ha encantado que es un mundo donde el desafío es constante. Tienes las torres, las torres para desbloquear nuevas zonas, pero cada torre tiene alguna particularidad, son diferentes, no son simplemente una torre ahí puesta a la que te subes y la activas y punto, no, tiene algo especial que eso sí que es cierto que en otros mundos abiertos no pasa, en otros mundos abiertos tienes la típica torre, pues subes, le das y tienes el mapa de esa zona. Ya está, no tiene más. Aquí no, aquí está la torre que tiene pinchos que tienes que quemar, está la torre que no tiene ningún tipo de base donde poder apoyarte, tienes que subirla entera, está la torre que está rodeada de enemigos eléctricos, está la torre que tiene un montonazo de malicia por todos lados y tienes que intentar encontrar alguna manera de sobrepasarla, en fin, cada torre es diferente y cada torre tiene sus cualidades y eso me ha gustado mucho, como me han gustado también los santuarios de los cuales hablaremos más tarde porque quiero dedicarles una sección del vídeo en concreto a ellos y en general todo lo que te encuentras por el mundo está muy bien pensado porque es un mundo que está diseñado de tal manera que no te abruma, es decir, en otros mundos abiertos me viene a la cabeza Horizon Zero Dawn que tuve la mala suerte de salir a la vez que este juego y es un buen juego, pero bueno, me viene a la cabeza que por ejemplo sí que recuerdo que cuando empiezas el juego te sientes un poco abrumado porque ves ese mundo gigantesco, te sientes tan débil, esos enemigos tan fuertes y te abruma, en cambio en este juego no, en este juego te sientes libre de verdad, es que es impresionante pero la sensación de libertad que te transmite está muy bien y es un mundo muy memorable, te acuerdas del escenario, el escenario está diseñado de tal manera que tiene algún elemento icónico para que seas capaz de recordarlo y es algo que de hecho podemos ver que se explota con las memorias porque, jolines, no es poca cosa que tú pongas una imagen y seas capaz de sin haber jugado nunca porque vale, sí que siento que esta es mi segunda vez pero me estoy acordando de cuando lo jugué por primera vez y es que sin haber pasado por ahí que haces una idea de dónde está más o menos esa imagen y eso otros mundos abiertos no lo tienen porque tienen un escenario que a lo mejor por querer ser muy realista pierde en iconicidad. no sé si existe esa palabra o me la acabo de inventar pero bueno y es un mundo abierto en el que te pasará y te pasará un montonazo de veces eso de decir 5 minutos más 5 minutos más o sea es que me pasó un día que yo estaba jugando quería dejar de jugar dije 5 minutos más fueron 40 y es la segunda vez que juego al juego o sea es que ya sé lo que va a pasar y ya me he hecho un montón de santuarios y me he recorrido un montón de zonas y aún así yo me decía a mí mismo 5 minutos más y fueron 40 ¿qué dice eso del juego? que es una obra maestra está muy bien diseñado el mapa es maravilloso y es maravilloso porque te hace sentir curiosidad te hace sentir el ver una colina y ver algo que brille y decir ¿qué es eso de ahí? o el ir hacia un punto y de repente ver una estrella caer del cielo y decir ostras quiero ir a por eso te transmite curiosidad es que lo hace muy bien es muy inmersivo y de hecho una de las cosas que más me han gustado y fíjate que en su día no los valoré tanto y ahora sí son los koloks los koloks son unos bichitos que están repartidos por el mapa hay 900 y bueno pues cada vez que llegas te dan una semillita que luego puedes dársela a un personaje que se llama Obap y que te lo cambia por un hueco más en la alforja de armas un hueco más en la alforja de arcos o en la de escudos vale pues estos bichitos pueden parecer una tontería porque al final son puzles muy tontos los que hay por el escenario ninguno va a suponer ningún tipo de desafío pero hace que te detengas en mitad del trayecto hace que te desvíe tu atención yo me acuerdo que iba hacia Kakariko en caballo y de repente vi ahí un trozo de árbol con una especie de bola de metal y dije a ver claramente es un Kolog entonces puedo seguir a caballo pero me apetecía me apetecía simplemente hacerlo no sé te llama la atención entonces te haces parar el caballo y coger el Kolog y cuando cogí el Kolog me di cuenta de que había un campamento de enemigos allá adelante con un cofre y dije venga pues vamos a por eso también ya que estamos aquí me he encargado los enemigos cogí el cofre y luego ya volví a mi caballo entonces eso hizo que a lo mejor son 5 minutos de gameplay pero es el 5 minutos más es que este es el juego de 5 minutos más todo el rato son 5 minutos más pero jolín de qué calidad son esos 5 minutos más es impresionante está muy bien diseñado todo me ha gustado mucho también cómo es el mapa del juego no sé si es también algún tema de diseño o simplemente la manera en la que está estructurado pero es muy cómodo no te abruman los puntos en el mapa algo que sí pasa con Age of Calamity aquí no está todo muy bien colocado como para que no te resulte abrumador y también tienes el tema del catalejo que jolín está muy bien lo de que te puedas subir a lo alto de una torre mides hacia adelante y seas capaz de apuntar a las cosas aunque estén a kilómetros de distancia eso está muy bien aunque sí que es cierto que he echado en falta poder poner más puntos por el mapa porque sobre todo cuando estás al principio del juego o a mitad del juego que aún tienes todo el rato te estás encontrando con nuevas torres nuevos santuarios pues sí que es cierto que se hacen a lo mejor un poco cortos y estaría bien tener más puntos a los que a los que poder señalar pero bueno en general ninguna queja al respecto la verdad no obstante no todo es perfecto en este juego y sí que es cierto que en el gameplay ha habido un par de cositas nada así muy importante pero ha habido un par de cositas que sí que me han reventado un poco en primer lugar el tema de que cuando golpean a Link cuando lo electrocutan cuando ocurre algún tipo de evento así de este tipo Link se cae o cuando tú atacas a los enemigos los enemigos se caen es como que su cuerpo su esqueleto se deshace y entonces el enemigo se cae al suelo sin ningún tipo de nada o sea se deja llevar por las físicas del juego y claro eso está bueno vale está bien puede ser incluso gracioso en algunas situaciones el problema es que en el caso de Link tarda demasiado en reaccionar o sea es que yo me acuerdo que cuando estaba yendo hacia la bestia divina de de la montaña de la muerte del volcán la bestia divina va rudania si no me falla la memoria creo que sí creo que al final me he aprendido el nombre de las bestias divinas cuando está yendo hacia va rudania bueno pues tienes que hacer una pequeña misión tal vez sea la más larga del juego antes de llegar una bestia divina quiero decir y claro la misión que tienes que hacer pues te enfrentas contra enemigos y me pasó que uno me golpeó y claro como estás subiendo una montaña o un volcán pues me golpeó el enemigo y me mandó fuera entonces empezó a caer Link y yo no 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 que estoy cayendo por la montaña que me va a tocar subir todo esto después y hasta que Link reaccionó pues a lo mejor caí yo que sé no sé no sé decirte 30 metros 20 metros y luego los tuve que subir escalando otra vez entonces sí que es cierto que es como vale bueno puedo entenderlo porque es un golpe muy fuerte que Link se quede un poco ahí noqueado pero chicos reacciona un poco más rápido no yo que sé no sé no sé es la única así un poco que sí que es cierto que se hace un poco molesto simplemente y sobre todo cuando suceden este tipo de situaciones donde te estás cayendo porque todavía si Link pierde la conciencia pero bueno son nada 5 metros vale pero cuando te estás cayendo es como necesito que reacciones para al menos poder abrir la parabela es muy importante otro tema que tampoco me ha gustado del gameplay o bueno no me ha gustado no es la palabra me ha resultado un poco molesto tal vez sea mejor son los caballos los caballos los caballos los caballos en algunos momentos se pueden hacer un poquitín insoportables la verdad por su escasa movilidad es cierto que a lo mejor es porque los han querido hacer realistas no lo sé nunca he montado a caballo así que no puedo opinar al respecto pero sí que es cierto que hay momentos en los que dices mira paso del caballo es que yo creo que llego antes caminando de verdad es que hay veces que está el caballo vas montando caballo y de repente hay una piedrecita en el camino nada muy importante y el caballo ya se frena y se pone a quejarse porque además cada vez que frena tiene que pararse subir las dos patas de delante y hacer y como a ver bueno chico tranquilo que es una piedra quiero decir lo entiendo si es un monstruo pero es una piedra entonces hay ciertas situaciones en las que los caballos son un poco insoportables y en ciertos terrenos dices mira paso del caballo porque es que está todo el rato dándome la lata lo dicho a lo mejor es porque los han querido hacer realistas no lo sé pero a veces son un poco molestos simplemente y ya para terminar para terminar esta parte con algo positivo la mecánica de cocinar me ha gustado mucho está muy chulo que puedas combinar los platos ahora que tanto se está hablando de tears of the kingdom que vamos a poder combinar armas con objetos del entorno y demás bueno breath of the wild ya hacía algo en menor escala con el tema de los ingredientes puedes combinar cualquier ingrediente con cualquier ingrediente evidentemente a veces eso saldrá mal pero generalmente si le echas un poco de lógica suelen salir bien algunos platos sí que siento que son un poco random la verdad porque combinas algunos elementos que crees que te vas a llevar a lo mejor algo tropical y de repente te sale brocheta de verduras y es como bueno vale pero en general me gusta mucho la mecánica de cocinar me ha gustado la verdad y ahora vamos a hablar del elefante en la sala vamos a hablar de los santuarios los santuarios ha sido motivo de crítica de muchos que echaron en falta la presencia de unas mazmorras como tal simplemente hemos tenido estos mini buzles a mi no me desagradan la verdad creo que es algo diferente si quieres una mazmorra tienes los otros deldas esto es bueno una iteración diferente no me desagradan y de hecho me han gustado bastante me han gustado yo creo que incluso más que la primera vez que los jugué fíjate los santuarios son el perfecto tutorial en todo momento se encargan de recordarte como funcionan las mecánicas del juego lo cual viene muy bien en un juego tan largo como este porque habrá a lo mejor te puedes tirar 5 horas sin usar una habilidad entonces viene bien que te la recuerden y además no solo te recuerdan las habilidades sino que también te enseñan nuevas formas de explotarlas hay santuarios que son muy ingeniosos santuarios que te hacen decir ostras nunca me había planteado usar yo que sé el témpano de esta manera hay un santuario por ejemplo en el que tienes que usar el imán para coger unas bolas y sacarlas del agua y mandarlas al otro lado no sé es muy ingenioso porque dices ostras a lo mejor no se me había ocurrido coger un cuenco con el imán y subir bolas dentro tiene esas cositas que están bien es una pena que luego a lo mejor fuera del santuario no lo uses realmente a no ser que quieras hacer algún tipo de bug para bueno pues esto que hace la gente no de que sale volando o va a toda velocidad a no ser que quieras hacer algo de eso sí que es cierto que en el mundo como tal no se explota esto pero aún así está muy bien que jueguen con las físicas y te den ideas de usar los elementos de formas diferentes y de hecho fíjate lo bien que habla del mapa el hecho de que haya jugado este juego 5 o 6 años más tarde porque sí que es cierto que he dicho que lo terminé en 2019 pero bueno más o menos 5 años más tarde y jolín me acuerdo de dónde están los santuarios no todos evidentemente pero me acuerdo de dónde están algunos santuarios y en cambio Horizon Zero Dawn lo siento por poner este ejemplo pero bueno es el juego de mundo abierto que más me ha gustado después de Breath of the Wild me viene a la cabeza Horizon Zero Dawn lo jugué en 2020 es decir hace menos de 3 años de hecho porque lo jugué hacia julio de 2020 así que menos de 3 años y no me acuerdo de nada es que me pongo a jugar a Horizon Zero Dawn y tendría que empezar desde cero porque no recuerdo nada del mapa y este juego que lo jugué 5 o 6 años hace 5 o 6 años me acuerdo perfectamente de dónde están algunos santuarios como por ejemplo el primer santuario cuando sales de la meseta de los albores normalmente es el primero que te encuentras es que me acordaba la perfección de dónde estaba y el de los picos gemelos también me acordaba la perfección de dónde estaba no sé incluso también algunas cuadras de estos donde puedes coger los caballos también me acordaba de dónde estaban es que eso habla muy bien del mapa pero bueno perdonad me he vuelto a ir al mapa estábamos hablando de los santuarios una cosa que me ha gustado mucho de los santuarios es la libertad bueno no de los santuarios del juego en general es la libertad de la resolución por ejemplo había un santuario en el que había que traer un barril para bloquear un botón lo típico de un juego de puzles lo típico de un celda además se hace un montón en los celdas vale pues en lugar de eso a mí lo que se me ocurrió hacer fue en vez de traerme el barril que no sé no recuerdo ya si es porque no lo vi o porque no me apetecía me puse yo encima del botón lo paralicé con la piedra Sheika y con el botón paralizado abajo yo pude avanzar en lugar de traer el barril a lo mejor eso no era lo que habían pensado los desarrolladores o a lo mejor sí no lo sé pero es una forma diferente de resolver el mismo puzzle también me pasó en otro en el que como yo he jugado este juego sin giroscopio porque lo he jugado en Zemu no os preocupéis no salte las alarmas luego hablaremos de esto en otro punto más adelante del vídeo así que no os preocupéis fuera polémicas pero bueno el caso es que no tenía giroscopio porque lo he jugado con el mando de Xbox y entonces había un santuario en el que necesitaba el giroscopio vale pues con el imán y el paralizador he podido resolverlo paralicé la bola que se suponía que tenías que usar con el giroscopio y con otra bola le fui golpeando hasta que salió disparada no estaba pensado así el juego el juego estaba pensado para que tú usas el giroscopio del mando para sacar la bola de ahí pero bueno si usas el paralizador y el imán lo puedes hacer el uso que tiene este juego de las físicas como las explota es impresionante porque además en algunos momentos pues claro puede pasar cualquier cosa no sé si es porque me están espiando o por qué pero ahora de repente en YouTube me salen un montón de vídeos de gente haciendo cosas random en santuarios y por ejemplo me encontré con uno que lo que hizo fue en un santuario que se supone que no tienes por qué salirte del santuario porque tiene paredes gigantes pues consiguió salir volando con este glitch que hay que lanzas una bomba una flecha no sé cómo se hace la verdad pero bueno sales disparando hacia arriba pues luego se cayó al suelo real del santuario qué pasa que como se supone que tiene unas paredes tan altas que no puedes salirte de ahí el suelo no tenía una zona de muerte entonces se quedó atrapado en el suelo del santuario esos son un poco los riesgos que corres haciendo un santuario tan libre tan dependiente en las físicas pero al mismo tiempo es tan satisfactorio porque es que de verdad hay otros juegos de puzzles que dan mucha rabia porque no tienes que resolver el puzzle tienes que encontrar la solución que el desarrollador diseñó para que resolvieses el puzzle entonces tú haces otras soluciones que a lo mejor tienen lógica tienen sentido pero no son válidas tiene que ser exactamente la solución que pensó el desarrollador y en este juego no en este juego dicen mira tú apareces aquí y tienes que llegar aquí lo normal lo que nosotros hemos hecho ha sido ponerte estas cositas aquí para que lo hagas pero mira si te apetece hacerlo de otra manera me da igual jolín qué bien sienta y qué satisfactorio es y no solo eso es que los puzzles de los santuarios son muy ingeniosos no todos evidentemente hay santuarios que son más flojillos pero hay otros que jolín tienen ese momento eureka de que estás ahí a lo mejor dos o tres minutos dando vueltas y no acabas de entender muy bien cómo funciona todo hasta que de repente lo ves en conjunto y dices un momento y de repente se enciende la bombilla y es tan satisfactorio de verdad es tan satisfactorio por ejemplo y ya lo último el último ejemplo que digo hay un santuario en el que tienes que coger un cofre que está en lo alto un cofre que puedes pensar que es el típico cofre que te da un arma pues si llegas hasta él y punto pues no ese cofre forma parte del puzzle tienes que coger el cofre y lanzarlo sobre una plataforma para que te catapulte hacia el monje para que te catapulte hacia el final del santuario cuando llegas a esa conclusión cuando llegas a la conclusión de que tienes que usar el cofre para catapultarte te explota la cabeza es que está muy bien pensado de verdad y bueno que me estoy enrollando más de la cuenta y luego tengo que editar este vídeo así que vamos a meterle un poco de caña vamos a hablar de las bestias divinas las bestias divinas es un asuntillo porque la verdad es que las recordaba mejor y me han decepcionado un poco en esta segunda vuelta en primer lugar vamos a hablar yo creo que vamos a estar todos de acuerdo con esto pero el orden de bestias divinas la mejor bestia divina del juego es Vanavoris también es la más difícil pero es la mejor bestia divina del juego luego va Barruta y luego con mucha diferencia va Medo y Barrudania que son las peores del juego son bestias divinas un poco ausentes de creatividad me explico las bestias divinas cada bestia divina tiene una mecánica diferente cuando consigues el mapa de la bestia puedes controlar alguna cosa en el caso de Barruta es la trompa y en el resto pues mira no lo voy a decir para no hacer spoiler pero bueno en general son cosas bastante intuitivas teniendo en cuenta la forma de la bestia vale eso está muy bien está muy bien y los puzzles lo explotan bastante pero hay una mecánica que se repite en Bamedo y en Barrudania es la misma es la misma mecánica vale la forma de la bestia es diferente pero lo que hace es lo mismo prácticamente y eso ha hecho que le note un poco falta de creatividad porque en cambio luego tienes a Vanavoris y Barruta que tienen puzzles súper ingeniosos en el caso de Barruta es un puzzle que no es especialmente difícil pero es muy original y en el caso de Vanavoris es un puzzle complejo y es que está muy bien muy interesante un puzzle muy interesante y sobre todo lo que más me ha gustado es que es un puzzle en 3D es un puzzle en el que tú estás dentro del puzzle es como si fuese un laberinto pero en 3D me ha gustado mucho la verdad ya digo sobre todo en el caso de Vanavoris y Barruta que es donde de verdad son originales las otras dos la verdad es que las recordaba mejor en esta segunda pasada he optado por cambiar un poco el orden en el que las he jugado cuando las jugué por primera vez pues seguí el orden natural que se supone que tienes que hacer que es ir primero a Barruta que es la de los Zora luego irá a Barrudania que es la de Daruk la de los Goron luego irá a Bamedo que es la de Revali y por último irá a Navoris que es la de los Gerudo perdón ese es el orden natural pero en esta ocasión me he guiado un poco por las habilidades de los elegidos y he preferido hacer una ruta un poco diferente y es ir primero a Barruta luego irá a Bamedo porque la habilidad de Revali es muy útil luego irá a Rudania y luego a Navoris y a lo mejor si tuviese que hacer una tercera pasada iría primero a Navoris y luego a Rudania porque me he enterado de que la vida de los jefes finales de cada bestia divina aumenta cuantas más te hayas pasado es decir la primera bestia divina tiene muy poco de vida y la última tiene un montón entonces a lo mejor cambiaría el orden y haría primero a Vanavoris y dejaría para el final a Barrudania que tal vez sea el jefe más fácil de todo el juego bueno el de Bamedo también es bastante fácil la verdad y de hecho hablando de los jefes vamos a hablar de la ira del rayo la ira del rayo es el jefe que te encuentras en Vanavoris y la verdad es que no me ha gustado me refiero me ha gustado lo que es la mecánica me ha gustado como se resuelve el combate pero no me ha gustado la forma en la que se plantea sobre el gameplay porque creo que es excesivamente difícil no es imposible porque la he vencido y tampoco es que yo sea un pro entonces es vencible pero la curva de dificultad pega un pico muy raro durante todo el juego los únicos enemigos que son verdaderamente desafiantes son los centaleones es el único enemigo en el que vas a encontrar un desafío las iras de Ganon los jefes finales de cada bestia divina son fáciles la derruta no me tocó la de Medo tampoco me tocó la de Rudania si me tocó porque no sabía qué hacer en la última fase pero dos de cuatro no me tocaron entonces son enemigos bastante fáciles y de hecho a veces es incluso más desafiante un poco al principio del juego que una ira del rayo o una ira del agua o de lo que sea entonces es curioso que tú tienes tres iras que son muy fáciles y cuando llegas a Vanavoris te encuentras con una que es bastante imposible y todavía si me dijeses que es opcional porque en realidad no tienes por qué completar la bestia divina te diría vale no pasa nada pero el problema es que aunque no tengas que completar la bestia divina sí te tienes que enfrentar a Vanavoris porque si no la vences en la bestia divina la vas a tener que vencer en el castillo de Ganon entonces no entiendo ese pico de dificultad o las haces todas difíciles entonces vas preparado o las haces todas fáciles a mí me gustaría que fuesen normales todas pero lo de Vanavoris es un poco no tiene mucho sentido porque además el problema o sea el problema no es las tres fases de la ira del rayo el problema es la última las otras dos fases del principio vale son difíciles pero bueno son asequibles se pueden hacer a lo mejor te da un par de veces y te quita bastantes corazones pero se puede hacer el problema es la última fase porque en la última fase bueno no voy a hacer spoiler vale pero la última fase se vuelve intocable por así decirlo entonces tienes que esperar el momento exacto y me mató dos veces no contestaba ya desesperado porque te pones vídeos en youtube dices a ver cómo lo resuelve la gente y la gente siempre tiene el momento de suerte y efectivamente así es como la vencillo con el momento de suerte hubo un momento en el que dije mira estoy harto de intentar atacarle porque es invulnerable y lo que hice fue esperarme a que me disparase como disparan los guardianes y le devolví el disparo dos veces además me he sorprendido la verdad porque en esta segunda vuelta al juego me han salido muy bien los parries es algo que no me salía bien en el primer juego la primera pasada quiero decir y me he sorprendido porque me han salido muy bien los parries pero eso así es como la vencí con un parry no con la espada imposible es que no la podía tocar entonces no entiendo muy bien ese pico de dificultad la verdad no lo entiendo igual que tampoco entiendo que el enemigo final del juego que creo que no es spoiler Ganon vale es el enemigo final del juego es mucho más fácil que la ira del rayo es que a lo mejor es el más fácil del juego después de la de Revali o la de Ruta no lo sé es de los enemigos más fáciles del juego o sea es que un centaleón le da mil vueltas a Ganon es facilísimo no tiene sentido que el enemigo final del juego o sea si la ira del rayo fuese el enemigo final del juego te diría bueno vale es el final del juego vale pero que la ira del rayo sea más difícil que el enemigo final no tiene ningún tipo de sentido es que no es que Ganon ni me mató una sola vez es que no tiene sentido y la ira del rayo me mató dos veces es que no tiene sentido pero bueno vamos ya terminando vamos a hablar del apartado técnico del apartado técnico no tengo mucho que decir ya sabéis que el juego en Switch tiene sus problemas de fotogramas por segundo aunque la realidad es que después de las últimas actualizaciones son 30 fotogramas por segundo bastante estables la verdad y la resolución sí que es cierto que ya sabéis que es de 900p no es Full HD pero bueno el juego se ve bien el juego se ve bien en Switch en Wii U no lo he jugado así que no puedo deciros pero en Switch se ve bien lo que sí que me molesta el único detalle tal vez que me molesta a nivel técnico del juego es que no puedas tener varias partidas guardadas no lo entiendo porque es algo que es como muy estándar en los Zelda tener al menos tres partidas guardadas y en este juego no en este juego solo puedes tener una partida guardada pero en cambio si te haces otra cuenta en la consola puedes volver a jugar o sea que no es un problema a nivel técnico de la consola lo cual es un poco extraño que fuese esa la razón simplemente es que no lo han hecho es que no entiendo por qué o sea si tú puedes tener en otro perfil otro perfil de guardado por qué no puedes tener un mismo perfil varios o sea simplemente hacer un archivo más no sé así de primeras no veo por qué no lo han hecho sobre todo porque si puedes si te compras el DLC y juegas en modo en el modo master en el master mode ahí sí tienes otro perfil diferente del perfil normal entonces sí que es técnicamente posible en un solo perfil de Switch tener dos partidas de Zelda una la normal y otra la difícil entonces por qué no puedes tener más partidas normales es que no lo entiendo la verdad y eso ha sido una de las cosas ya os voy adelantando por las que he jugado en Zemu porque yo quería volver a jugar al juego en principio lo iba a hacer en Switch pero claro me tenía que crear otro perfil que ya tengo por ahí perfiles pero me daba un poco de pereza la verdad y entonces dije pues mira si no voy a poder almacenar las horas jugadas en mi perfil de Switch pues entonces para qué voy a jugar en Switch y vamos a hablar de esto vamos a hablar de Zemu a ver he tenido la mala suerte la verdad de que me ha tocado jugar a esto después de la polémica de IlloJuan que justo salió el mismo día que yo empecé a jugar a esto yo llevo configurando este juego para jugarlo en Zemu desde hace ya medio año lo que pasa es que me daba problemas en la zona de los Zora y por eso no me había lanzado a jugarlo hasta que encontré la solución que fue básicamente borrar los shaders y empezar desde cero entonces ¿por qué he jugado en Zemu? mira en primer lugar yo este juego lo compré en 2017 hay una serie entera en el canal que lo demuestra no tengo que decir nada y la verdad es que si no lo juego en Zemu lo habría jugado en Switch o sea que a Nintendo le da igual porque la venta no habría tenido otra venta la venta ya la tuvo en su momento en 2017 y si sacan alguna vez un remaster la van a tener otra vez porque este juego me encanta pero sinceramente era o jugarlo en Switch o jugarlo con mi ordenador que afortunadamente me permite jugarlo a 60 fotogramas por segundo me permite jugarlo a Full HD e incluso si quisiese a 1440 lo que pasa es que la televisión es Full HD y he preferido jugarlo ahí relax entonces podría haberlo jugado perfectamente en Switch pero la experiencia que te da Zemu las cosas como son es mucho mejor y sobre todo si te instalas algunos mods como por ejemplo el tema de los fotogramas por segundo puedes mejorar la distancia de dibujado o por ejemplo tienes un mod para los tiempos de carga que se supone que los reduce aunque no estoy yo muy seguro la verdad al principio funcionaba pero luego me da la sensación de que ha dejado de funcionar pero bueno tienes algunos mods que la verdad es que hacen la experiencia más cómoda o por ejemplo tienes un mod que te quita la foto del juego el modo foto del juego bueno modo foto entre muchas comillas te quita un poco la piedra seica y te lo deja con barras negras para que salgan más bonitas las fotos son tonterías pero bueno ayudan a la experiencia la verdad ayudan a la experiencia entonces yo no voy a juzgar a nadie y tampoco creo que porque la verdad es que alguna gente se pone un poco a ver que aquí no somos jueces ni verdugos vale que cada uno haga lo que quiera en mi opinión yo el juego lo he comprado y yo duermo muy tranquilo habiéndolo jugado en Zemu y voy a jugar Tears of the Kingdom en Switch o sea que yo tengo la conciencia muy tranquila sí que es cierto que yo mi consejo mi consejo es que compréis el juego aunque luego lo juguéis en Zemu o sea es que podéis comprar el juego lo tenéis ahí si queréis ni lo abráis vale y luego lo jugáis en Zemu o lo jugáis en haced lo que queráis vale el juego como compra es más que recomendada o sea tal vez sea de las mejores inversiones que podéis hacer porque esto es un juegazo y no os vais a arrepentir vamos yo creo que es imposible que no te guste este juego prácticamente entonces haced lo que queráis ahora bien las cosas como son la mejor versión de este juego es la de Zemu y ya está y aquí quien se tiene que poner las pilas es Nintendo porque lo que tiene que hacer es cuando salga la sucesora Nintendo Switch sacar un parche gratuito gratuito Nintendo sacar un parche gratuito con 60 fotogramas por segundo con resolución mínimo de Full HD y mejorando la distancia de dibujados ¿el juego es disfrutable en Switch? sí pero la experiencia a 60 fotogramas por segundo se nota mucho y le sienta bien entonces haced lo que queráis ¿vale? haced lo que queráis yo os digo tanto si lo jugáis en Switch como si lo jugáis en Zemu como si lo jugáis incluso en Wii U es más que recomendable el juego es el mismo y lo que es el núcleo lo que es el centro del juego sigue siendo perfecto lo otro son lavados de cara entonces haced lo que queráis yo mi experiencia con Zemu ha sido bastante buena hay algunos bajones de fotogramas por segundo por tema de compilación de shaders y demás pero ha sido bastante bueno dicho lo cual ya está simplemente era lo quería decir porque me veo el típico que va a decir ay este juego es que el vídeo está jugando a 60 fotogramas por segundo sí vale sí lo he jugado en Zemu ¿y qué? ¿y qué? ¿me vas a meter en la cárcel? compré el juego de lanzamiento ¿me vas a meter en la cárcel? no tiene sentido la verdad yo no la verdad es que hay polémicas hay polémicas que sí o sea piratear un juego que no tienes y sobre todo que está reciente que está ahora mismo en el mercado está un poco feo moralmente pero bueno cada uno tiene sus razones yo tampoco entro ahí al final tampoco vamos a hacer como el meme ¿no? de defendiendo una empresa millonaria yo no voy a entrar ahí pero bueno eso es tampoco quiero si es que tampoco quiero yo no quiero meterme en polémicas ¿vale? el juego está muy bien y punto haced lo que queráis vale vamos a hablar ya para terminar del sonido de la música la música es muy buena la música de hecho es mejor de lo que la recordaba es épica es legendaria y está muy bien integrada en el escenario la verdad hay gente que se quejó de que el juego no tenía música sí que tiene sí que tiene y tiene más de la que parece sobre todo si te pones los auriculares y empiezas a prestar atención en todo momento están sonando temas musicales en todo momento está sonando algo y además son temas que son muy icónicos son muy distinguibles en el escenario y eres capaz de identificar qué te está queriendo decir el juego al reproducir esa música está muy bien la música está bastante bien y también está bien el doblaje aunque y aquí viene el aunque es demasiado breve no entiendo por qué han hecho eso de que cuando conoces a un personaje o llegas a una zona del escenario salta una pequeña cinemática el personaje dice dos frases termina la cinemática y sigue hablando con mensajes de texto ¿por qué? a ver supongo que sea algún tema de presupuesto porque no creo que sea una decisión creativa porque si es una decisión creativa es bastante extraña es decir ¿por qué? por ejemplo bueno no puedo decir esto que esto es spoiler bueno da igual cuando hablas con cierto personaje al final de la meseta de los arboles te suelta una cinemática que está bastante chula y de repente termina la conversación con ese personaje a texto pues ¿qué te costaba meterle 30 segundos más y que doblasen también esa zona? o sea es que queda un poco raro el corte no entiendo muy bien esa decisión pero bueno y ya para terminar hablemos como siempre me gusta decir la duración el juego el juego a ver el juego la primera vez que lo juegues te va a durar 100 horas más o menos seguro seguro en esta segunda ocasión a ver lo he jugado un poco con prisas no lo he rusheado que también hay gente es que yo no sé por qué la gente le encanta la polémica ahora también hay gente diciendo que este juego no se puede rushear porque no es la verdadera experiencia mira jugálo como te dé la gana ¿vale? no lo he rusheado lo he jugado en dos semanas lo he jugado rápido es decir hay muchas cosas que no he hecho por ejemplo los laberintos no los he hecho los santuarios he hecho unos 50 y tantos casi 60 pero no he llegado a la mitad de los santuarios del juego entonces si lo he hecho un poco rápido hay muchas cosas que no he hecho pero bueno lo básico que son las bestias divinas la espada maestra y un poco conseguir los santuarios justos como para tener un buen número de corazones y un buen número de estamina eso lo he hecho pero me ha faltado también un montón de ropa que en mi vídeo estaba viendo ayer mis gameplays de cuando jugué el juego por primera vez y tenía un montonazo de ropa y ahora no llego ni siquiera a completar la primera pantalla entonces sí lo he jugado rápido pero no lo he ruseado lo he disfrutado bastante y más o menos han sido unas 30 horas no lo sé con exactitud porque el contador de Zemu está loco entonces no tengo ni idea exactamente de las horas pero yo calculo más o menos dos semanas unas 30 horas más o menos es lo que me ha durado y como digo en mi partida de Switch son más de 100 horas y ni siquiera he jugado al DLC o sea que métele más tiempo aún así que más o menos ya os digo son unas 30 horas en la segunda vuelta más de 100 en la primera si os ponéis relax os podéis tirar perfectamente dos o tres meses jugando a este juego sin ningún tipo de problema si va a ser una experiencia más que disfrutable así que bueno al final me ha salido un vídeo de unos cuarenta y tantos casi cincuenta minutos nada mal yo que quería hacerlo breve tengo que editar todo esto porque lo quiero subir hoy ¿vale? porque Tiers of the Kingdom sale el viernes no voy a sacar este vídeo el jueves se moriría el vídeo entonces quiero sacar este vídeo hoy así que voy corriendo a editarlo pero bueno el juego os lo recomiendo totalmente es que me ha encantado me ha encantado lo he disfrutado como la primera vez lo he disfrutado como un niño incluso algunas cosas ya os digo las he disfrutado más es recomendadísimo es un juegazo tiene algunas cosillas como he dicho pero fijaos que normalmente me quejo de cosas más graves y en este juego es que no hay mucho de lo que quejarse son cosas mejorables son cosas que si se cambiasen yo creo que el juego alcanzaría la perfección como por ejemplo lo de las cinemáticas estaría bien que eso de los diálogos que he dicho que no que la cinemática ocupase toda la conversación con el personaje y no te pusiesen un letrero de texto ese tipo de detalles que en realidad no afectan mucho la experiencia pero si los mejorasen este juego sería un 10 ahora mismo que es un 9 con 8 un 9 con 9 es que de verdad es muy buen juego es muy buen juego y Tears of the Kingdom ya veremos pero madre mía es que se me pone la sonrisa solo de pensar en él va a ser un juegazo y como sabéis como he dicho ya en otras ocasiones voy a repetir espero no arrepentirme de mi decisión voy a repetir lo que hice con Breath of the Wild va a haber serie de Tears of the Kingdom en el canal me voy a pasar el juego entero y esta vez no lo voy a hacer en dos años espero así que estad atentos a este viernes espero espero tener el juego el viernes si se porta bien el cartero espero tenerlo el viernes estad atentos porque empezaremos la serie y mi intención es no voy a poder subir un vídeo al día ni de broma pero voy a intentarlo la frecuencia es lo más alta posible porque quiero jugar a este juego y lo quiero disfrutar mucho así que nada estad atentos al canal que le vamos a dar bastante fuerte a Tears of the Kingdom y nada si os ha gustado el vídeo espero que le dejéis un like os agradecería sobre todo en un juego como este que yo sé que algunas cosas que he dicho a lo mejor son algo polémicas os agradecería que me comentaseis vuestra opinión porque seguro que alguien no está de acuerdo y por favor decidlo porque está bien en hablar de estas cosas y también puede ser que haya cosas que se me hayan pasado si hay algo que no os ha gustado el juego también sed libres de comentarlo sin ningún tipo de problemas y nada nos vemos en próximos vídeos nos vemos este viernes con Tears of the Kingdom nada nos vemos en próximos vídeos like suscribíos si todavía no lo habéis hecho y nos vemos chao ¡Suscríbete!